y del actor Rafael Amaya, el güero Dávila de la Reina del Sur. Así que sin duda, una pareja para triunfar. Y ahí los ven a los dos juntos en las imágenes que fueron filmadas para promover estos premios que tendrán, bueno, de todo un poco. Bienvenidos Rafael y Gaby. Gracias, por fin, supimos poner a la sorpresa. Tanto que lo venimos anunciando, pero bueno, mientras la sorpresa sea buena, no importa esperar. Qué emoción para ustedes como actores los dos. Estoy emocionalizada. Ahora esta nueva faceta. Así es, yo estoy feliz, además que es la primera edición de Premios Tu Mundo, entonces imagínate. Sí, muy emocionada. Gaby es una veterana en la conducción, porque antes de estar en las novelas... Y además me fascina, es mi otra pasión. Así que otra vez tengo la oportunidad de poder conducir, así que estoy contentísima. Pero esta es la primera vez tuya oficial. Yo tengo la suerte que voy a estar con ella y que me va a ayudar, porque es mi segunda vez que piso un escenario así. Pero hiciste Billboard, claro. Y muy bien. La primera vez y esta vez ya me van a dar otra oportunidad y espero lo haga igual o mejor, ¿verdad? Esta idea surge porque ustedes presentaron uno de los premios en los premios Billboard a la música regional mexicana de Telemundo el pasado siglo. Así es que... Y ahí dijeron, espérate, aquí hubo una química especial, vamos a llevarla en grande. Les gustó como nos vimos, yo creo. Bueno, a quién no, a quién no. Pero es un premio muy especial, la verdad, bastante interactivo. El voto y el gusto de los fanáticos es factor predominante porque son los que van a escoger a los ganadores. Entonces es muy chévere, la gente puede votar y escoger. Pueden votar a través de premios tumundo.com. Ya 1.5 millones han votado, así que no se pueden quedar atrás y voten por sus favoritos. Son 11 categorías de telenovela. Hay de todo. 13 de música, de deporte, de cine. Es como un premio mezclado, de todas las cosas. Eso es bueno porque eso es diferente. Sí. Hay una categoría de mejor video viral, que son videos de internet, los que han tenido más viewers, más click, y también tenemos como parte característica de los premios, pues esa categoría que también se publica. No, 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 yo creo que va a ser algo bien diferente y, bueno, y sobre todo que la gente quiere verlos a ustedes dos juntos porque los han visto por novelas por separado y ahora esto es como una novela de la vida real. Yo imagino que ustedes tendrán sus favoritos a los premios. Quisiera saber quiénes son. Bueno, Jan Carlos, por supuesto, yo voy a votar por Jan Carlos. Ah, bueno, pues yo por Gabi. No, yo no, pero por Gabi, claro, mi compañera. Ah, yo estoy como más social, por Twitter y todo, por las redes sociales. Claro, claro. No, pero hay muchísima gente buena, talentosa y hay que pensar. Bueno, a ti deben votarte por la que más rápido bajó las libras del embarazo en tiempo récord. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cinco meses atrás nació el bello Nicolás. Tenemos fotos recientes, tengo entendido. Sí, claro. Del primer retoño de Gabi, Jan Carlos Canela. Vamos a ver si lo vemos aquí en todo su esplendor con la bella. Mira para allá, que ya tienen una familia completa. Así es. Oye, Gabi, Gabi, ¿va a ver anillo en el dedo pronto? ¿Cómo está la cosa? Ah, pues no sé, no sé. Bueno, porque si no lo agarramos. Eso no me lo tienen que preguntar a mí. Y tú, cuéntame, Rafael, porque también te vimos a ti muy bien acompañado. Yo muy bien, muy a gusto. Con tu querida novia en una sombra roja que, bueno, tenemos las imágenes. Yo creo que traía un vestido muy sugestivo que yo solo escogí, por cierto, porque le dije, mi amor, tienes que lucir ese cuerpazo. Hermosa. Vamos a ver a Angélica Celaya cuando llegó contigo ahí al evento. Pero que se dé la vuelta, porque tengo entendido que por atrás era que causaba sensación, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, mira, que se dio la vuelta fui yo. La pusieron a ti. A ella es la que queremos ver. Claro, claro. Mira para allá. No sé qué dar la vuelta. No la dejaste hacer la vuelta. Pero bueno, yo creo que eso va a estar, yo creo que va a ser bien emocionante. Sí. Yo le preguntaba hace un tiempo atrás a Damari López, que está ahora de presentadora, de conductora en Un Nuevo Día de Telemundo. Yo le decía, bueno, imagino que para ustedes los actores, no en tu caso porque tienes experiencia, debe ser como entrar en un papel de conducción. Claro, no, 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 pero yo tengo experiencia, pero igual, es unos nervios, es el vivo, la adrenalina, es súper difícil, es rico, a mí me gusta. Es rico. Es rico, esa sensación de emoción, es deliciosa. Claro, claro, siempre se siente como en la panza, unas maripositas antes de entrar al escenario, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Es lo que me gusta, pues, de la familia de Telemundo, que nos dan la oportunidad de explorar otras facetas. De crecer en otras áreas. Claro, exactamente. Y es muy bonito. Bueno, yo sé que van a ser un tremendo éxito por lo poquito que vimos en aquellos premios, así que les deseo la mejor de la suerte. Gracias. El 30 de agosto ya lo saben. Invitamos a la gente a votar, exactamente. Que voten de ahora adelante. En www.premios.tumundo.com o bajar la aplicación para iPhone a través de Telemundo.com y voten, 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 porque hay, bueno, muchísimas sorpresas de esa noche. Hasta el 17 de agosto pueden votar. El 30 de agosto. Hay que saber el tiempo. Van a saber quiénes son los ganadores. Exactamente. Con estos dos guapos conductores, que espero que lo hagan bastante bien, pero no suficiente como para quitarnos el trabajo. No, no, ¿cómo crees? Mi respeto, mi respeto. No, porque si no me pongo a actuar, no hay problema. Broma, broma. Vamos a una pausa, regresar. Vamos a denunciar una estafa multidimensional.